José Juan Viola Ay, yo quiero ser feliz, pero cerca de ti, porque si no es así yo me muero Yo no quiero sufrir, no vayas a partir, no te vayas a ir, te lo ruego Las cosas se pierden, si uno no las cuida, y como sea buena, entonces duele más Yo casi te pierdo, por poco mi vida, pero a tiempo logre recapacitar No intente, dejar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no sepa de vivir, sin alguien, yo no lo haga feliz Pero no, no voy a perderte, voy a luchar por ti hasta el final Voy a darte lo que tu te mereces, yo no quiero que tu sufras más No intente, dejar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no sepa de vivir, sin alguien, yo no lo haga feliz Y así queremos a Emérico Rueda, mi amigo Que bonito es amar, te lo hacen en pañal, un amor tan lindo con traiciones Yo lo hice y ya no más, me puedes perdonar, si soy humano y cometo errores Yo sé que me amas, a pesar de todo, pero esos recuerdos, te hacen sentir mal Por favor, aparta de ti esos recuerdos, y así por mi, no llorarás jamás No intente, dejar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no sepa de vivir, sin alguien, yo no lo haga feliz Pero no, no voy a perderte, voy a luchar por ti hasta el final Voy a darte lo que tu te mereces, yo no quiero que por mi llores más No intente, dejar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no sepa de vivir, sin alguien, yo no lo haga feliz Para Erika, Luis José y María José, los hijos de Luchos No intente, dejar mejor que a mi, el mundo, se me acaba sin ti Gracias, por ver el video